Yo participé en un torneo que se hizo acá en San Carlos, que se llama Promocional, que el año anterior se llamaba Grado 4. Bien, bueno, vamos a hablar de cómo fue, cómo se fue desarrollando justamente el torneo, cuántos partidos te tocó desarrollar a lo largo de sábado y domingo, y bueno, después cómo fue el desenlace. Bueno, me tocó jugar cuatro partidos, primera ronda, octavo, cuarto y semifinal, y bueno, fueron bastante duros, los cuartos, la semifinal fueron bastante duros y después la primera ronda no fue tan dura, fue más tranqui. Más tranqui. ¿Cómo fue la final? La final 6-4-7-5. ¿A quién te tocó enfrentar? ¿Era un chico que ya lo habías hecho en alguna otra oportunidad? ¿Ya lo habías enfrentado? No, es la primera vez que jugaba contra él, es de Rafael el chico. Bien. ¿El domingo estuvieron jugando la final? Domingo la final. Bien. ¿Qué te pareció el torneo? ¿Qué sensación te dejó que seas justamente acá en San Carlos? Bueno, en San Carlos, que San San Carlos para mí es mucho mejor, porque ya que se hacen años, una vez cada año, es más lindo, aparte, que tenga que ver la familia y los amigos, está muy bueno. Y es donde se entrena habitualmente, ¿no? Es tu lugar habitual, ¿no? Sí, siempre, bueno, todos los días entreno acá, así que es mejor. Está muy bueno, ¿no? Justamente te iba a preguntar, ¿cómo es el ritmo de entrenamiento? ¿Cómo estás trabajando junto a Nico? Sí, yo entreno de lunes a jueves, por la tarde, casi siempre, y a veces a la noche. Bien. ¿Te estás preparando justamente para cuando surgen torneos, o cómo el de este pasado fin de semana se pueda participar? Sí, jugué, este año no jugué tantos torneos, pero ahora voy a tratar de anotarme algunos que, va, de lo que vayan quedando, dos, capaz, uno, dos, tres. Ya falta poquito para que termine el año, ¿no? Sí, ya se termina el semestre y faltan, capaz, que dos torneos, tres. Muy bien. Bueno, ¿cómo estás vos? Después de haber ganado justamente el torneo, ¿dan más ganas de entrenar esta semana? Sí, estoy muy contento y, bueno, con más ganas de entrenar también. Exacto. ¿Se lo dedica a alguien este torneo, a alguien que, bueno, quiera agradecer y saludar justamente después de haber conseguido el primer puesto? No, a mi familia y, bueno, a mi abuelo, sobre todo.